Noche increíble, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien, estoy contento de tenerte a ti en casa, donde quiera que te encuentres, en las redes sociales, donde quiera que nos veas, para Imagen Televisión, tu presencia es importante. Yo soy Rey Suárez y hoy comienzo con mucha información. Trabajamos duro, fuerte, preciso, siempre para ti. Inaugura el gobernador Enrique Alfaro cuatro nuevas estaciones del Peribus. Benefician a Tonalá y quedan pendientes seis, seis para completar el circuito. Carla Planter y Mara Robles exponen sus proyectos, buscan la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Cae homicida, asesinó un hombre en el centro de Puerto Vallarta, estaba bajo los influjos de estupefacientes. Así, ombligo de la semana, vamos bien, llevamos ritmo de lunes a miércoles, pero nos falta de miércoles a viernes, ¿eh? Quédense conmigo. El gobierno de Jalisco inauguró cuatro nuevas estaciones de mi macro periférico para mejorar así la interconexión con Tonalá. Se comienza a conectar Tonalá con el periférico. Son cuatro las nuevas estaciones de mi macro periférico que inauguró el gobierno de Jalisco en la zona metropolitana de Guadalajara para interconexión con Tonalá. Las terminales del también conocido como Peribús son Jalisco 200 años, Comisaría de Guadalajara, Colonia Jalisco, Los Conejos. Por las cuatro estaciones se invirtieron 719 millones de pesos. La estación Jalisco 200 años en Tlaquepaque conectará con la línea 4 del tren ligero, por lo que para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, era importante la apertura de la obra en la zona. Arrancamos el recorrido aquí porque esta es una estación intermodal. Este es el punto en el que se va a conectar la línea 4 del tren eléctrico con mi macro periférico. Venimos de visitar las obras de la estación Jalisco 200 años de la línea 4. Va muy avanzado y va a haber una conexión que ya, como pueden ver, está construyéndose que nos va a permitir que quienes vienen en la línea 4 puedan bajarse aquí y tomar el sistema de mi macro periférico. En el recorrido del Peribus, la comitiva paró en la estación Ciudad Judicial en Zapopan, donde se anunció un nuevo paso personal para el Estadio Acro, que será sede del Mundial 2026 y que fue un requerimiento de la FIFA otro acceso a parte de la estación Estadio Chivas. Este andador que vendrá siendo, que cae directamente al estadio, este va a ser muy importante, sobre todo para el flujo de gente que quiera llegar a él y tener una salida rápida también. Para ellos es muy importante la movilidad, sobre todo los tiempos, sobre todo los equipos y obviamente las directivas, pero más el público, que el público pueda llegar a tiempo a este lugar. Posteriormente, por fin se llegó a Tonalá, a la estación Colonia Jalisco, donde viven más de 110 mil personas. La última estación en Tonalá que se abrió fue la de Los Conejos, donde el alcalde tonalteca, Sergio Chávez, agradeció el compromiso del Faro y que aún faltan seis estaciones más para completar el circuito. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. El secretario de Infraestructura y Obra Pública del gobierno del estado de Jalisco, David Zamora, explicó que la obra de la línea 4 del tren ligero la estarían entregando a final de este mes de noviembre y que la terminarán de verificar y certificar en el primer trimestre del 2025. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, explicó el nuevo paso a desnivel que se va a construir, esto a la altura de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que por cierto, felicidades, cumplieron 90 años en Avenida de la Patria. Y este proyecto comenzará primero con banquetas y próximamente han iniciado en el año 2025 con las obras más complejas, con una inversión de 350 millones de pesos y se espera que, pues bueno, culminen en menos de 11 meses. Yendo hacia Plaza Patria, ahí empieza el paso a desnivel y es un deprimido que baja y desemboca a universidad donde era único anteriormente. Y de ahí esto va a desahogar mucho porque hoy te tapa hasta tres carriles y te da vuelta a la izquierda. Avenida de la Universidad y te tapa los tres carriles de Patria. Se van a arreglar banquetas, se van a ampliar, pero viene por abajo, por arriba no nos dio el proyecto. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la iniciativa del gobierno de Jalisco para salir así del pacto fiscal propuesta que ha generado polémica en el Estado por la distribución de recursos federales. Sheinbaum señaló que esta idea no es nueva y que corresponde al próximo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decidir el rumbo de esta propuesta cuando asuma funciones el 6 de diciembre. El gobernador Alfaro ha tenido esta propuesta desde hace tiempo, lo planteó en su momento en la Conago, muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo, ahora vuelve a hacer este planteamiento, pero bueno, pues hay que ver qué opina el nuevo gobernador que va a entrar en diciembre. Además, la presidenta Sheinbaum habló respecto al próximo mandatario estatal y expresó su disposición a dialogar con Pablo Lemus para revisar los proyectos prioritarios y estratégicos de Jalisco, así como brindar apoyo en la medida de lo posible. Y la vamos a tener como con todos los gobernadores y gobernadoras y ya iremos también a Jalisco con él y revisaremos también los proyectos estratégicos para Jalisco y vamos a apoyar en la medida de que se pueda apoyar siempre. Luego de que la presidenta de México se expresara esta mañana, cuestionó el por qué Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, presentó una iniciativa para ser excluido del pacto fiscal y que para ella era algo extremo ante su postura. Alfaro expresó que es buena noticia que haya disposición de Sheinbaum de dialogar al respecto con la responsabilidad de discutir y ajustar así todos los acuerdos. Me parece muy importante el que la presidenta haya puesto sobre la mesa la necesidad y la posibilidad de revisar el pacto fiscal. Lo que nosotros queremos es construir un nuevo acuerdo fiscal que Jalisco no quiere salirse del pacto fiscal. Si la presidenta plantea una mesa de diálogo respetuoso e institucional, creo que estaría dando ella un paso histórico. Caray, vuelta a la información en estas que no nos gustan, accidente en el túnel de Ávila Camacho, en Zapopan, deja un vehículo arrastrado por un trailer que se dio a la fuga. Un accidente vehicular ocurrió esta mañana en el túnel de Avenida Ávila Camacho, justo por debajo de los arcos de Zapopan, en el sentido hacia Avenida Patria. El incidente involucró a un vehículo compacto y a un trailer que contra el reglamento de tránsito circulaba por el túnel. El conductor del trailer no detuvo su marcha y continuó su recorrido hacia Avenida Patria dándose a la fuga. Tras el incidente, el conductor del compacto terminó atrapado por los daños en su vehículo. Sin embargo, logró salir por la ventanilla y ponerse a salvo con ayuda de otros automovilistas que se detuvieron para auxiliarlo. Ni durante ni después del accidente, el chofer del trailer detuvo su marcha. Continuó con su camino con rumbo hacia Avenida Patria. Minutos después, paramédicos de la Cruz Verde arribaron al lugar tras recibir reportes al 911 y brindaron atención médica al automovilista quien presentó golpes menores. El afectado manifestó su intención de esperar el pase médico de su aseguradora. Por el momento, las autoridades trabajan en identificar al conductor del trailer con los registros de las cámaras de seguridad del escudo urbano C5 que serán fundamentales para dar con su paradero. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Pillos. Hay que denunciarlos. Dos sujetos armados fueron captados robando en una vivienda en la Colonia Libertad de Guadalajara. Y en el video, mire este que va a ver usted, muestra cómo operan así, descarados, sin ocultar sus rostros. Si usted los reconoce, denúncialos. Hay de ratas a ratas y para muestra las que presentamos a continuación. Míralos bien. Son dos sujetos que sin pena alguna de mostrar su rostro hacen de las suyas en una casa que no es de su propiedad. El de camisa a raya se empuña un arma y el de cachucha se lleva al inquilino fuera de imagen que puede captar la cámara de vigilancia. El video que circula en redes sociales precisa que los hechos sucedieron en una casa de la calle Francisco de Aiza, esquina con la avenida Plutarco Elías Calles de la Colonia Libertad en Guadalajara. Por ahora, no hay pronunciamientos de las autoridades municipales. Lo que sí podemos asegurar es que si los llega a ver, denúncialos para que pronto sean capturados. Para Imagen Israel Orozco Un hombre fue asesinado a balazos esta mañana en la Colonia Colonia Industrial esto en Guadalajara. El ataque se registró en plena vía pública y testigos informaron haber escuchado varias detonaciones en el cruce de López de Legaspi y calle 16 al lugar. La policía encontró al hombre que a pesar de los esfuerzos de los paramédicos se confirmó su fallecimiento. La Fiscalía ya investiga el caso. Un motociclista de unos 25 aproximadamente 25 o 28 perdió la vida tras ser embestido por un tráiler cuyo conductor huyó del lugar. El accidente ocurrió en la avenida Adolf Horn. A pesar de llevar equipo de seguridad el joven falleció debido a las graves heridas. La policía investiga el caso con las cámaras del C5 para dar así con el responsable. Un bebé un pequeño bebé de un año y medio de vida murió lamentablemente ahogado al caer en un aljib abierto. La tragedia ocurrió en una vivienda de la colonia San Juan de Ocotlán en el municipio de Zapopan. Familiares indicaron a las autoridades que al percatarse de la ausencia del pequeño en el lugar lo buscaron y pues bueno desafortunadamente pues bueno lo hallaron flotando. La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación al respecto para esclarecer el caso. En la zona romántica de Puerto Vallarta que bonito es Puerto Vallarta visítelo autoridades detuvieron a Irving acusado de apuñalar a un hombre de 55 años. Su captura se logró gracias a los videos que fueron difundidos en redes sociales. Fue capturado el presunto homicida de un hombre de 55 años a quien atacó apuñaladas en la zona romántica de Puerto Vallarta. Agentes de la Fiscalía del Estado informaron que el individuo de 35 años de edad es identificado como Irving quien al momento de su detención dentro de un hotel de Razón Social Los Arcos se mostró con una actitud agresiva y aparentaba estar con el efecto de un estupefaciente. Las autoridades indicaron que gracias al video grabado por testigos y que se difundió en redes sociales en el que se muestra el aberrante hecho permitió dar con su paradero rápidamente. Por ahora permanece detenido y en espera del procedimiento legal que determine el Ministerio Público. El día del ataque ocurrido este martes movilizó a la Policía Municipal al lugar del crimen en el cruce de las calles Venusiano Carranza e Ignacio Vallarta en la colonia Emiliano Zapata. En las imágenes se observa que Irving con vestimenta tipo deportiva primero agrede de manera verbal a la víctima, posteriormente regresa más enérgico y con un cuchillo en su mano con el que amenaza y ataca. El agresor huye caminando con rumbo a la calle Insurgentes mientras que el afectado malherido se desmaya y pierde la vida. Para Imagen Israel Orozco Una adolescente de 16 fue víctima de un secuestro virtual en Tlajomulco. Este es el sexto caso registrado en la zona. Otro caso de secuestro virtual se vivió en Tlajomulco de Zúñiga. La comisaría municipal fue informada sobre un adolescente de 16 años que al salir de la escuela no regresó a casa y no había comunicación alguna con él. La policía se movilizó hasta el origen del reporte ubicado en el fraccionamiento Colinas del Roble. Ahí los padres relataron haber recibido llamadas telefónicas en las que les mencionaron que tenían privado de la libertad a su hijo y que exigían la cantidad de 300 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad. Con la información recabada los elementos también acudieron al plantel educativo en el que estudia el adolescente ubicado en San Sebastián del Grande. Los compañeros del menor informaron que éste se retiró antes de ingresar al plantel argumentando que se sentía mal. Luego de una búsqueda exhaustiva se logró localizarlo deambulando sobre la avenida Iztazihuatl en el fraccionamiento Colinas del Roble a un costado del hospital regional de la zona número 180 del IMSS. El muchacho dijo que recibió varias llamadas telefónicas en las que se le indicó no asistir a la escuela bajo la amenaza de causarle daño a su familia si no acataba la orden. Este nuevo incidente de secuestro virtual se suma a cinco más con anterioridad. Se trató de tres adolescentes de entre los 13 y los 15 años así como un joven de 20 años y un niño de 10 años. Para Imagen Israel Orozco fue inaugurada la primera etapa de la preparatoria tonalazur de la Universidad de Guadalajara que iniciará clases en enero próximo y recibirá a sus primeros 700 alumnos. Dentro de tres años se tendrá un total de 4200 estudiantes en esta preparatoria ubicada en la colonia San Miguel de la Punta. Al evento acudieron autoridades de la Casa de Estudios y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. El CIAPA realizará el segundo megacorte de agua a partir de este viernes 22 de noviembre desde las 7 de la mañana afectando así a más de 800 colonias de Guadalajara Tlaquepaque y Tonalá. También Zapopan el corte es parte de los trabajos para conectar las nuevas fuentes de abastecimiento con el sistema antiguo de Chapala y la planta de bombeo de las pintas. El servicio será restablecido gradualmente del sábado 23 a lunes 25 de noviembre durante el corte estarán disponibles pipas gratuitas mediante CIAPATEL. Con el lema Pensemos en Grande Carla Alejandrina Planter Pérez rectora del Centro Universitario de Los Altos presentó su proyecto y justamente ahí es lo que vamos a ver a continuación se dio esta oportunidad de una más de las candidatas a obtener la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Aún con todos los esfuerzos y logros en materia salarial de la actual administración todavía falta por hacer. Necesitamos continuar con una política de mejor salarial combinada con un programa de estímulos que incluya a los eternamente olvidados los técnicos académicos y los profesores de asignatura. Me queda claro que este es un tema prioritario y voy a trabajar en ello. Oigan, qué éxito Feinjal, la verdad, 400 marcas, empresarios, medios de comunicación. Feinjal es un éxito, no puede dejar de visitarlo. Mire lo siguiente. Continúa la Feria Industrial Jalisco 2024 en Expo Guadalajara en la que participarán más de 400 marcas jaliscienses que expondrán sus productos y servicios. Hasta ahora ya se han concretado más de 1,600 citas de negocios. Y no solo eso, pues Expo Feinjal 2024 también ofrece exposiciones artísticas y conferencias con expertos en el ramo comercial, tanto nacional como internacional. Una de ellas fue la conferencia Zones de una España tapatía, participación de la inversión española en Jalisco, en la que se destacó el comercio bilateral entre nuestro país y España que llegó a 12,147 millones de dólares. Va muy bien porque son más de 12,000 millones de dólares los que nos vendemos y compramos entre los dos países. Nosotros, España le vendemos a México automóviles, le vendemos producto químico, le vendemos aceite de oliva, le vendemos vino, le vendemos ropa y México también nos vende. México nos está vendiendo petróleo, México nos está vendiendo piezas de motores, México nos está vendiendo también coches que se fabrican aquí y muy buenos y muy cerca de Jalisco. Además, Jalisco es un estado muy atractivo para la inversión española, esto gracias a su ubicación geográfica y no solo eso, sino también a su gente. Jalisco encuentras una situación logística perfecta en el centro norte del país, centro, mirando un poco al oeste, acceso a los puertos, acceso a las vías de comunicación fuera de Estados Unidos, la gente. México es el principal destino de exportaciones españolas en América Latina, representando el 2% de las exportaciones totales de España a la región. Además, el año pasado la inversión extranjera directa de España a Jalisco fue de 181 millones de dólares, constituyéndose como el cuarto inversor extranjero en nuestro estado. Para Imagen, Nayeli Medina. Espectacular noche, ¿no? Hoy quiero que usted esté muy bien, abraza los suyos y bueno, decirle que el amor es verdadero, existe, haga su labor y todos los días sonríale al mundo y sea usted feliz porque usted es lo más importante. Yo soy Rey Suárez, esto es Imagen Televisión, es un noticiero donde lo mantenemos bien informado y lo hacemos con cariño. Buenas noches.